y y y y y y y y y Ahora me han estado llamando, mandando mensajes, tenemos más información que la gente aquí de este tema este. Y esto es una red que se creó en Burt, en el centro de Cataluña, en 2004, y que era precedente de las redes Wifi comunitarias, porque estaban repartidas por toda la península, había las ciudades marcelanes normalmente, y bueno, poquito a poco, esa red ha ido aumentando, y Gifi.net, por ejemplo, salió con la problemática que había un país de una montaña, que se había comprado una máquina para ordenar las vacas, y bueno, necesitaba conexión a internet para poder controlar la producción y tal. Esto que le dijo a Telefónica, oye, que quiero tener una conexión a internet ahí arriba en el monte, y tal. Telefónica le dijo, vale, paga, te pones una conexión a internet ahí. Claro, el hombre creo que le tenía que pagar 12.000 euros por conexión, los costos ahí, tener conexión a internet, encima pagar cada vez. Esto que se fue a un vecino suyo, le dijo, oye, yo encuentro esto, necesito conexión a internet, tengo más vacas, y su vecino, que era su hermano, le dijo, bueno, nada, yo tengo conexión a internet en casa, ponemos una antena en mi casa, otra en tu casa, y otra en el sitio donde tienes las vacas, y tu casa y el sitio donde tienes las vacas, tienes conexión a internet. Aquí tenemos el caso, por ejemplo, de Yusho, que está viviendo en Tebradnir, que no tiene conexión a internet, ni luz, ni agua, y bueno, ahí con un amigo suyo, Víctor, que me llamaron un día, y le dije, oye, tú, que queremos pandear, que hay que llegar a internet ahí, via wifi, hemos leído un poquito sobre el proyecto este de GIFI, a ver cómo lo podríamos hacer, y yo decía, vale, con un margazo más o menos dos puntos, buscad una conexión a internet para compartir la conexión, y lo juntamos. Esto lo tenemos aquí, en un mes de medio lo movimos, y plantamos ahí diez puntos en cada vez. Bueno, aquí las personas que tengan una conexión a internet pueden ofrecerla en beneficio de otras personas que quizás económicamente no pueden llegar a fin de mes, o les cuesta, o no pueden hacerse cargo de pagar una conexión a internet. Es una labor social que estás haciendo para que otras personas que quizás tienen una conexión a internet por temas geográficos inferiores o que no pueden económicamente, les estás permitiendo acceso a la red de internet. Además, esta red que estamos haciendo te permite un mucho más ancho de banda de lo que te ofrece la conexión a internet. Es decir, hay algunos servidores de ficheros dentro de la red, hay dos montados aquí en Cabrales, por ejemplo, las fotos que he tirado de aquí o este vídeo que se está haciendo, lo podemos colocar aquí en la red de Cabrales, en el servidor, y luego cualquier persona que esté conectada a esta red puede descargarse estas fotos o esta película mucho más rápido que no si estuviese editada. ¿Qué necesitas para conectar toda la red? Pues primero de todo que haya una infraestructura, no sé si lo vais a ver aquí. Esto es un mapa de... Si os lo queréis apuntar, la página web del proyecto es wifi.net. G-U-I-F-I.net. U, wifi viene de Google, donde salió este... Vale, aquí tenemos no sé si lo vais a ver, es un mapa donde hay wifi. Vale, mayoritariamente, como el proyecto salió en Cataluña, pues está muy excelente o en Cataluña. Luego en Valencia, pues hubo un grupo de gente desde la Universidad de Valencia que se interesaron bastante por el proyecto o promocionarlo y también, pues empezaron ahí a extender la red. En Madrid, en Galicia también hay, luego esta parte de aquí es la instalación que hicimos aquí cada vez de agosto, en Madrid, Málaga, Sevilla. Es una red que va creciendo. Una de las cosas que no quiero que pensáis es que os vengo aquí a vender, que soy como otra operadora de telecomunicaciones, que os venga ahí la foto que no las conexiones. simplemente esto es una red que lo hacemos entre todos y es una red que es unos puntos que son repetidores y luego tú en casa con una antena similar a esta te conectas a estos repetidores. Este coste de esta antena pues tiene unos 100, 120 euros depende de la instalación de la antena que compres y tal. Y esto es una red que se financia entre todos. Y hay que conectarse a la red de alguien en concreto, ¿no? Sí, hay. Lo que es la... Una cosa es la red de wifi, es una red como la red que tenemos en casa y luego esta red no tiene salidas a internet. Las salidas a internet las aportan los usuarios. Por ejemplo, en Berodia, Bárbara está ofreciendo su conexión a internet y ahí pueden salir a internet la casa de Nancy, Yuso que está ante Brandi, luego Peter que también está en Berodia y estas cuatro personas están usando la conexión a internet de Bárbara. Luego Nasiú están Javier, el padre de Manuel, el Bárbara y Rocío. Están todos conectados con una sola conexión a internet. ¿Repetidores? A ver, ¿cómo lo va? ¿Dónde ponernos repetidores? Por ejemplo, en Cabrales para coger todo el concepto. Ahora una de las cosas que se va a hacer es Yuso y Carlos van a estar buscando estos días distintas ubicaciones para poder ubicar esas antenas. Estas antenas lo que tienen que tener es visión directa las unas con las otras. Estamos hablando de radioenlaces, estamos trabajando con la frecuencia de 5 GHz, que por ejemplo una antena de 5 GHz penetrar una pared de estas le costaría muchísimo. Luego están las Wi-Fi que tenemos en casa que trabajan a 2,4 GHz que estas sí penetran un poco más. Estamos usando potencias muy bajas y por eso necesitamos tener visión directa para tener enlaces estables y con buena velocidad. Estamos hablando de enlaces de unos 80 Mbps dentro de la red.